Nos encontramos aquí en la dirección de Eulogio Parra 2330 y Agustín de la Rosa en Guadalajara, Jalisco. Estas son las instalaciones de Healthy Coffee Guadalajara, Healthy Coffee Jalisco. Desde aquí iniciaremos el negocio de Healthy Coffee. Vamos a tener información todos los días. Aquí estaremos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda, mi sitio web www.coffeebellies.com 687-130-1143. Yo soy Mariana Evarez Hernández, soy del estado de Jalisco, vivo en Guadalajara. Este, pues para mí, este producto ha sido maravilloso para mi familia en primer lugar. Para toda la gente que ha estado tomando, que tengo dos meses de conocerlo y ha habido fantásticos resultados para las personas. Este, es maravilloso y pues yo les doy gracias a Dios por haber conocido esto. Y a cada una de las personas que nos traen esto, que nos es posible de traernos este producto. Gracias. Gracias, porque tengo un niño de 5 años que tiene las agonidades inflamadas. Entonces, le salen anquinas muy severas y le damos este producto. No le dimos mucho y está el niño bastante bien, está recuperado, ¿verdad? De su salud. Pues gracias a Dios. Buenas tardes, mi nombre es Marta Orozco. Actualmente soy distribuidora de Healthy Coffee, un producto que llegó a mi vida en el momento indicado, a raíz de un problema muy fuerte de salud, un problema de hígado espásmico con un problema ya de cirrosis un poco severa. A Dios gracias, llegó a mi vida, lo empecé a tomar, empecé a ver las bondades, empecé a ver cómo cambió mi estado de salud. Actualmente estoy trabajando con un grupo de seis personas que ya ingresaron conmigo a trabajar. Estamos organizando desayunos todos los días jueves aquí en Guadalajara, con unos resultados extraordinarios, muchísimos testimonios de gente que está recobrando su salud. Actualmente yo estoy tratando pues de ayudar a las personas que están teniendo también ese problema financiero, ¿verdad? Que a raíz de que no está la materia, la economía, estamos sufriendo y teniendo enfermedades, depresiones. Estoy invitándolas a que distribuyan el producto porque en lo personal ya me di cuenta que es un producto de calidad, que es un producto que está ayudando a muchísima gente, entre ellos a mi familia, personalmente mis hermanos, mi mamá. Y económicamente ahorita yo ya estoy teniendo beneficios, la venta directa, estoy teniendo ingresando personas, estoy recibiendo mucho apoyo de la empresa, estoy recibiendo capacitación. Y yo quiero invitar a todas aquellas personas que tienen el problema de la economía, de la enfermedad del bolsillo, del cáncer económico, que también se puede restablecer y que también puede ver resultados extraordinarios, siempre y cuando tenga las ganas, ¿verdad? Y tenga el deseo de salir adelante solamente trabajando, organizando nuestros desayunos. Aquí nosotros le estamos dando el apoyo necesario, como a nosotros también nos lo da la empresa. Pues por el momento yo les comparto, ¿verdad? Esta experiencia, ahora sí que de salud en mi vida y los invito a que participen en la empresa, solamente vengan, necesitamos para darles información y apoyarlos en lo que nosotros podamos. Gracias. Gracias.